Ya estamos de regreso, faltan dos minutos para las ocho de la mañana en pantalla, la estación intermodal de La Cisterna con la presencia de todos esos buses que cumplen el rol de superexpresos. Y es que la crisis del Transantiago nos ha llevado a sacar lo más creativo de cada uno. Como esa solución, hay otros que están implementando, por ejemplo, GPS humanos. ¿De qué se trata? Como no está la tecnología de los GPS que se había prometido, entonces la Municipalidad de Recoleta decidió rescatar los antiguos sapos de las micros amarillas y los bautizó GPS humanos, pero ahora van con uniforme y con tecnología. Con el Transantiago cambió, todo cambió. La micro, aunque sea la misma pintada de blanco con verde, pasó a llamarse bus, el chofer conductor y ahora los sapos que regulaban la frecuencia de las micros son hoy GPS humanos. Tal cual como lo escucha, Chile sorprende al mundo con una innovación tecnológica única, un software humano que regresa en gloria y majestad. Nosotros somos necesarios porque nosotros tenemos información que el transporte no tiene. Nosotros tenemos información, nosotros sabemos para dónde van las micros, nosotros sabemos a qué lado llegan y cuánto se demora las micros. Tiene una máquina aquí que opera y ve los recorridos. Sapos, enchulados, tecnologizados, uniformados. Con ellos, la Municipalidad de Recoleta intenta suplir el GPS, la anhelada ubicación satelital de los buses que no implementó el administrador financiero. Ahora está súper mal el sistema. Pasa uno o dos recorridos por todo Recoleta, te pasaban cien. Es un GPS artesanal, es un GPS humano. Ellos van a usar estos celulares con un programa, un software especial de la Municipalidad en donde ellos van a digitar solamente la patente y el recorrido. Estos sapos GPS podrán informar también de accidentes como este. Uno de los flamantes buses enchulados del Transantiago perdió un neumático en pleno recorrido. Chocó contra un poste del alumbrado público. Y dato, tenía la revisión técnica vencida desde noviembre de 2006. De repente el golpe es, uno no se da ni cuenta y trata de afirmarse, es un pequeño corte. Buses en este estado cuando los contratos protegen a toda costa a los operadores.